El sábado 5 de febrero estoy organizando una movida solidaria para recaudar fondos para el centro vecinal del barrio de La Marsella ya que el Zoom se encuentra en no muy buenas condiciones, es más para eso, para refaccionar al Zoom, al Salón. ¿En qué consiste la movida? Bueno, la movida va a ser aeróbica, vas a tener aeróbico, vas a tener baile, vas a tener un poco de full box, un poco de stronger, van a venir instructores de todas partes para colaborar con el Salón. ¿Cómo surgió todo esto? ¿Cómo se fueron acercando para poder desarrollarlo? Bueno, mayormente esto fue porque el presidente del centro vecinal me planteó que necesitaban refaccionar el Salón. Entonces yo dije, bueno, lo que puedo hacer es colaborar con una movida y contactarme con varios colegas instructores para que ellos vengan y ayuden también y colaboren con el Salón. Bueno, ¿la invitación es abierta para todos? La invitación es para todo Palpalado, o sea, para todos los vecinos que puedan venir colaborar, serán bienvenidos ellos. ¿A qué hora va a estar iniciando todo esto el próximo 5 de febrero? Esto comienza a las 6 de la tarde en el Salón, pero si el día está lindo y se presta, va a ser en el Polideportivo, para que tengamos aire libre, estén más distanciados. Obviamente con los recaudos que tienen que ser, tienen que asistir con doble barbijo, con el alcohol en gel, la toallita, el agua, todo personal. El sábado estamos colaborando ahí con la profe Mavi, así que vamos a estar todo a full, todos vienen instructores de Perico, de San Pedro, del Carmen, así que bueno, los esperamos a todos porque va a estar lindo, es actividad física más que nada ahora por el asunto de lo que es de la pandemia, es bueno estar activo. ¿Cuál va a ser su propuesta en cuanto a lo que va a ser todo esto? Sí, lo nuestro es de baile, baile de la música 80, 90 y bueno, por qué no recordar toda esa época linda y de pronto todos bailamos, ¿no? Conoces que buenas oportunidades para ser solidario y también hacer actividad física, ¿no? Sí, siempre estamos siendo solidarios con todo, ahora estamos con el barrio La Merced, el sábado pasado estuvimos con San José, así que bueno, siempre estamos, a pesar del carnaval, todo igual, nosotros apostamos lo que es la actividad física.